¿Y su esposa? Le suplica la disculpe. Tenía un poco de jaqueca. Oh, cuánto lo siento. Tenía yo muchos deseos de conocerla. Muchos invitados. ¿Le molesta a la gente? No se preocupe. Después de los números musicales podemos pasar a mi despacho y hablar un rato. No es la gente. Es el humo. Perdone, me siento mal. Con permiso. Tarde que me invita a conversar con los recuerdos. Tarde que me invita a conversar con los recuerdos. En este encierro, tanto en mi amargura te busqué. Quiero verte una vez ni más. En este encierro, tanto en mi amargura te busco. En este encierro, tanto en mi amargura te busco. Quiero verte una vez ni más. Quiero verte una vez ni más. Estoy tan triste y no puedo recordar. ¿Por qué te fuiste? Quiero verte una vez ni más. Quiero verte una vez ni más. Quiero verte una vez ni más. Y en mi agonía, una de Dios sentiré. Y olvidada en mi rincón más tranquila moriré. Noche que consigues envolver mis pensamientos. Venga que buscando nuestro ayer la lleva el viento. Oh, sangre que ha perdido el corazón. Al evocarte fiebre que me abraza la razón. Sin olvidarte. Sin olvidarte. Nadie me osentiré y olvidada en mi rincón más tranquila moriré. ¿Quién es? Creo conocerla. Olvita vos, ¿verdad? Maravillosa.